Adobe hackeado, así es, la noticia de última hora. El juego Adobe, que por cierto es uno de los más populares en Roblox, ha sido hackeado. Aquí podrán ver algunos videos que tomé antes de que me sacara del servidor, porque sí, saco a todos. Y les voy a contar un poquito de cómo me di cuenta de que estaba siendo hackeado. Bueno, yo entré porque tenía un rato libre y vi a mis amigos conectados. Si quieren, yo les voy a traer la exclusiva, una entrevista a esos amigos, para que nos cuenten toda su experiencia. Adobe de repente te mandaba a otro mapa, ya no sabías qué hacer. Y tristemente, esto es un hack. Es un hack, hackearon Adobe. Adobe es uno de los juegos más importantes en Roblox, porque sobre todo tiene un progreso. Pero yo quiero decirles a todos ustedes que no se preocupen, no se preocupen, por favor. Sus mascotas están aseguradas, no las van a perder. No van a empezar de cero. Fíjense que quieran entrar. Yo quería seguir grabando el motor automáticamente por mi motor. Así que yo les digo a todos ustedes, no se preocupen. Sus mascotas están aseguradas. Y adiós, por favor. No se preocupen ni nada. Les hago este video rapidísimo, no tan bien editado, no tan bien hablado. Sigo un guión, se los hago para que todos ustedes sepan esto. No se preocupen. Los quiero. Adiós. 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 Adiós.